hola soy alexandra y estoy aquí bien señores y señores hola qué tal bienvenidos a todos ustedes a jc tv entretenimiento señores y señores se lo dije a todos ustedes se lo dije le voy a decir algo admiro de la forma de que alexandra mvp se comportó actuó como una persona muy educada profesional ven esa es la forma pero comenzar como ella habló y fue lo que dije una vez en uno de mis vídeos le dije a todos ustedes eso le puede afectar a la niña y ella tiene razón ella tiene razón así que lo invito a todos ustedes a que comenten en el vídeo de alexandra mvp de él en su comentario de él en la opinión de ustedes siguen la plataforma de ella de youtube y el mundo señores dejen que esa mujer siga trabajando a veces la quieren desagraditar porque se tira mucha foto en bikinis o ropa interior eso es normal eso es normal miren los modelos hacen eso las cadastres hacen eso es normal esa señora es una buena madre no sé qué haya pasado entre ella y moza la para pero ella es una buena mujer y le voy a decir algo mi esposa no es dominicana y yo yo me sentí cada palabra esa señora yo la sentí tú sabes por qué porque ella dejó su familia para venir a república dominicana a formar una familia yo quiero hacer una pregunta todas las mujeres casi a todas las mujeres dominicanas que están allá afuera cuántas de ustedes dejarían su familia en república dominicana para irse con un hombre para allá afuera de de cero sin casa sin dinero a pasar hambre como ella le dijo es una buena cuántas mujeres dominicanas harían eso no estoy diciendo que las mujeres dominicanas no lo harían pero son pocas las mujeres dominicanas que yo he visto haciendo eso esa joven dejó su país aquí en república dominicana alessandra envipi nosotros te queremos te respetamos tu niña va creciendo muy bien tu niña va a ser un ejemplo para la sociedad de nosotros quizá también para la sociedad tuya no sé cómo la traten allí en tu país pero tú lo dijiste todo te comportaste como una dama dijiste las cosas como la tenía que decirla por eso estoy haciendo este vídeo no ando buscando sonido contigo sino para mostrarte admiración a través de mi plataforma de youtube y a mis seguidores decirles que te merece un buen aplauso te comportaste muy bien estoy transmitiendo desde aquí desde miami trabajando en un crucero cuando vi tu vídeo dije yo no 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 espérate yo tengo que hacer algo rápido tengo que felicitar a república dominicana alexandre vivir lo hice por el amor de mi pareja y realmente yo nunca me arrepentí gracias por no difamar al padre de tu hija y lamentablemente la sociedad de nosotros así es que está en república dominicana para un artista poder activar su carrera tiene que hacer lo siguiente controversia república dominicana es el único país en el mundo donde los supuestos cantantes tienen que hacer controversia para que lo sigan así que tiene mi respeto tiene respeto de todos los dominicanos y sigues adelante yo soy jctv